de manera conjunta el ayuntamiento de pueblo viejo la cae y protección civil se encuentran trabajando en el colector principal que se encuentra colapsado este se ubica en una arteria que colinda con el rastro con la reparación de este tramo se estará evitando el escurrimiento de sangre que estaba dado en el mirador el cual se ubica en la laguna de pueblo viejo se espera que en el corto plazo esta reparación quede concluida y así podrá fluir el agua que está estancada por todo el colector principal en concreto noticias